En aquellos días sucedió, día conmigo sucedió Yo he aprendido algo, pregúntenme que Que cada vez que un periodo termina sucede algo Cuando Dios le da conclusión a un periodo en tu vida Lo próximo que viene es un suceso Y yo estoy sospechando Juana Que cuando el proceso termine Lo que va a acontecer en nuestra vida es un suceso Lo que me gusta del caso, pregúntame que es pastor Que es un suceso, es algo inesperado Que pasa de sorpresa Ahora yo quiero que ustedes tengan algo serio y bien pendiente Pregúntenme que Que para lo que para otro es un suceso Para ti es un cumplimiento Porque de golpe, de golpe le llega al oído de la gente Pero hace tiempo tú lo sabías Lo que pasa es que no podías decirlo hasta no verlo cumplir Entonces para ellos es un suceso Para ti es el cumplimiento de una promesa de Dios Dile que te quedes cerca Lo que a otro sorprende a mí me pone a reírme Toca a dos personas Dile ya yo lo sabía Lo que pasa es que no podía decirlo antes de tiempo Si lo decías antes de tiempo Podía correr el riesgo de activar la incredulidad de la gente Pregúntame por qué Porque la gente para poder creer en lo que tú le hablas Tiene que ver lo que le muestras Entonces estamos viviendo en una sociedad Que necesita que tú le enseñes para creer que Dios está contigo No le hables de abundancia Si ellos no pueden ver en tu vida La manifestación de la abundancia Ahora la iglesia que cree lo sobrenatural Se conforma en creerlo antes de tenerlo Por eso hay gente que te ve hablando de cosas Y yo dice que esa tipa está media loca ¿Quién puede alabar a Dios aquí? Y el carnal dice que ella tiene problemas psicológicos Y tú no le puedes contestar Porque no tiene la capacidad para creerte Tiene que decirle Lo que pasa es que la gente de fe Creemos las cosas antes de tenerla ¿Alguien puede alabar a Dios aquí por favor? Dile que te queda cerca Lo que otros están dudando Ya yo lo certifique ¡Ay Shanta! Lo que otros están dudando ¡Ay! Por eso decía yo un día aquí Pregúntame qué decía pastor Que las cosas antes de verla Primero hay que certificarla Pues el oído Óyeme bien Óyeme bien El oído del creyente Es la confirmación De lo visible Por eso la dimensión No es verlo primero Sino creerlo antes de verlo Y en ella se estaba a punto De recibir el cumplimiento De una promesa Y pregúntame qué pasó Antes de que se manifestara Él dio un anuncio Porque hay quienes tú no le puedes Declarar el asunto completo Pero puede darle un anuncio Para que no le agarre de sorpresa Ni crea que suerte Ni aventura Y después que se manifieste Tú le respondes Y le dices Te lo dije No completo Pero te di un avance De la película Fue Alguien puede alabar a Dios aquí Hay gente Hay gente que tú no se lo puedes decir Todo Pero le puedes dar un capture De la película Alguien puede decir Amén Cuando la gente Dude de tu llamado Dile te voy a dar un resumen De lo próximo Que va a pasar En los próximos seis meses En mi vida Me ves en esta condición Prepárate Para que me veas Caminando en otro nivel Eso no es emoción Eso es fe Por eso Elías Antes de decir Que cayera Dijo Se oye Se oye Se oye No es suficiente Para la gente Que no conocen a Dios Pero para ti Escucharlo Es suficiente Para saber Lo que lo vas a ver Están listos Se oye Algo grande Yo puedo oler Por el Espíritu Que viene una victoria Sobre mi vida Gracias, gracias, gracias Le diga a Dios Que es lo que va a pasar Y me digo Anúnciale a mucha gente Que está ahí Que lo que no tenía Cuerpo de tamaño Ya creció Que lo que nadie creía En su capacidad Ya yo le di el break Para la salida De lo próximo Que viene Y en aquellos días Sucedió Oh Gloria Me detengo Por segunda vez En el mismo episodio Sucedió Se lo digo a ustedes Se lo digo en público Se lo digo a las cámaras Se lo digo a YouTube Un suceso de Dios Está a punto de pasar Sobre alguien de pego Ay no, 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 no Ese ánimo no me convence Para yo soltarle La palabra aquí Sucedió Que he crecido ya Moisés Está refiriéndose Al crecimiento Y al desarrollo Que Moisés necesitaba Para poder emprender La próxima travesía Porque hay un nivel De estatura Que Dios va a exigir Para llevarte Al próximo nivel El problema De muchos de ustedes Es que quieren promoción Pero no quieren crecer Para ir a la promoción El crecimiento Incluye madurez Capacitación Soporte Fortaleza Para aguantar presión Como baby No se te puede ir A poner a tomar A cosas de adultos El problema De muchos de ustedes Que están a nivel De natilla Y quieren comer plátano Y Dios dice Hasta que no prepare Bien tu vientre No te voy a dar Alimento sólido Porque si te doy Alimento sólido Con un vientre débil Te voy a matar No sé si entendieron Lo que acabé de hablar Y lo tengo semanas Diciendo Yo no me oigo Yo le hice La semana Lo tengo diciendo Es que aquí Lo que está pasando En tu vida No tiene nada que ver Con el diablo Satanás salió Del escenario El trabajo Se está haciendo contigo La capacitación Se está haciendo contigo Las malas mañas Te las están quitando A ti Los malos visos Te los están quitando A ti Los malos deseos Te los están quitando A ti No es fácil Levanta la mano ahora Gloria a Dios A ese espíritu de chisme Te lo están quitando A ti Ese espíritu de odio Y de rencor Te lo están quitando A ti Ese espíritu de doble ánimo Te lo están quitando A ti Esa gracia de subibaja Te la están quitando A ti Es que no seas cristiana Una semana Y la semana siguiente Quieres ir a beber cerveza El vientre Te lo están capacitando A ti Es que aunque el día No te vaya bien Tú sigas diciendo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del pan Lo decía el domingo Lo voy a decir de nuevo Pregúntame que pastor Hay creyentes que dan lástima Yo le llamo a los cristianos Subibaja Subibaja Como si Lo subibaja Que en la mañana Te dicen candela Y en la tarde Te dicen no aguanto más Ay mi alma Alaba a Dios Que la semana entrante Vino vestida Como una mujer decente Pero la semana de arriba Cualquiera cree que un cuero Que está entrando a la iglesia Porque la manera de vestir Revela la frialdad Del subibaja Que tiene Alguien alabia a Dios Ahora Se le fue el gozo Y no cuento aquí Por favor Aleluya Y quieren ofender Y pagarle a Dios Deshonrándolo Hasta con la manera de vestir Porque no están contentos Porque Dios No ha cumplido Su capricho De niñada Alguien alabia a Dios Hasta que no madures Y le digas adiós Aunque la flor Se ha cortado Aunque no haya Váques en los corrales Con todo Yo me alegraré Alguien puede decir Hasta que Dios No aprenda A llevarte A nivel de capacidad Que tú sepas Ser agradecido Sin importar El estatus que estés Sin importar Cuanto hay en la cuenta Hay gente que su alabanza Depende de cuánto Tiene en los bolsillos Hay gente que su adoración Depende de cómo La trató el novio Si hubo mucho beso La hay Hay gente que es madura No cambia su nivel De madurez Por una semana mala Por un todo Ocho del jefe Alguien alabia a Dios Aquí Por cinco maltrato En la compañía Incluso La gente que ha madurado Mientras más maltrato Más volumen Le sube Porque yo no sé Si usted lo sabe La Biblia dice Que este pueblo Mientras más lo maltrataba Más se multiplicaba El diablo Mételo dos pies En un zapato contigo Mientras más te ataca Más te multiplica Alguien grite Amén a eso Por paz Si tus ataques No te están haciendo crecer Entonces cuál es El valor Que le estás dando A los ataques La Biblia a mí Enseña Que este pueblo Mientras más lo murmuraba Más se multiplicaba Si lo que tú le llamas Ataques No te está dando crecimiento Deja esa vaina Porque bíblicamente Los ataques En vez de hacerte Bajar la guardia Te suben de capacidad No es fácil hablar de esto Porque sentí Sentí que Sentí que se ofendieron Uno cuando No le podemos bajar El volumen Hay que subirle Y crecido Ya Moisés Thank you Con mucho respeto Dile que te quede cerca Aunque si en tierra extraña Vas a crecer Come on Praise the Lord In the name of Jesus Aunque sea en tierra extranjera Vas a crecer Para darle salida A lo que Dios ha puesto Sobre ti Solamente se está esperando De que tú crezcas Esta palabra crecimiento Está relacionada Con madurez Hay quien te queda lástima Que se le pasan Año tras año En la iglesia Y la misma bobería De todos los años Siempre la trae Y tú lo aconsejas 70 veces Con el mismo show Y el mismo sube Y baja Hoy estoy en Dios Mañana no sé Pues para el colmo Tienen el coraje De venir a la iglesia Con su sube y baja A querer meterle Sube y baja Al de al lado Y tienen el colmo El coraje De llamar a la amiga Porque yo le tengo miedo A un corito Que tienen las mujeres Mi mejor amiga Ese es mi baúr Mi confidente Ay mi madre Esa tipa Se ha hecho lío contigo Esa mejor amiga tuya ¿Cuánto te ha tirado Para adelante muchacho? Esa tipa Sabe de mí Hasta los blumen Que yo me pongo Alá Mi amor Esa tipa E incluso Cuando yo he cometido Mis peores pecados Con ella Es que yo trabajo Ella es su Espíritu Santo Y todo Yo siempre digo Que el que te tapa pecado No es amigo tuyo Cuando tú llamas a tu prima Y le dices prima Me embarré de nuevo Le di para San Isidro Y me encontré Con el diablo ese Que siempre me tumba Y me tumbó de nuevo Si la prima tuya te dice Mi amor A mí me pasa cada rato Vamos para adelante En Cristo Alaba la gloria de Dios Ahora Aquí se le fue el gozo A alguien Mi amor Dale para adelante Que cualquiera falla Dios sabe que somos carne Alaba Esa prima Tiene una boca en el infierno Alguien alabe a Dios aquí Porque si te amara De verdad Dice manita Fallaste ahora Pero no te vuelvas a separar Dios te va a levantar Pero hay que continuar adelante Hay que cerrar la puerta Bloquéalo Sácalo de tu atmósfera Pero el que te tapa pecado Es tu peor enemigo Alguien puede alabar a Dios La gente que te ama Aunque te duele Te dice la verdad Te dice lo hiciste mal Tienes que apartarte A Dios no le agradó Bueno Pero si Bájalo muchacho Bájalo Bájalo Que esto está feo aquí Mira para acá La dinámica es Si no te tapo la diablura Entonces te convierto en enemigo Te retiro el habla Porque así que le pagan a uno Cuando tú lo confrontas Entonces te retiran el habla ¿Y por qué pasó? Si lo que hice fue Sembrar en ti Una palabra de restauración No Pero no me diste la oportunidad Para poder seguir siendo fiel Aún con mis debilidades Hay gente que quiere Que le acomoden su nivel Sus debilidades Al nivel Que en vez de ser pecador Se conviertan en residente En el pecado Una cosa es ser pecador Otra cosa es residir En el pecado Mi madre se dañó Esta vaina aquí Ya Moisés creció Los ataques de ayer No pueden ser los mismos de hoy Lo que te tumbó ayer No te puede tumbar de nuevo Lo que te puso a gritar ayer No te puede poner a gritar de nuevo Ya esas cosas viejas Quedaron atrás Alguien me labia a Dios aquí Por favor Y con esto cierro Estoy tomando la ofrenda Hay dos maneras De Dios bregar contigo Y yo lo he visto En mi corta carrera de fe O tú cumples Con la asignación O Dios te empuja A cumplir con ella Dos opciones O vas a la buena O te llevan arrastrando Pero no hay vuelta atrás La palabra separación Del propósito No existe Es que hay gente Que aunque le cueste Arrastrarse Dios va a cumplir en ello Lo que ha prometido Yo quería que alguien Dijera amén A lo que acabo de hablar Aunque esté arrastrándose Dios va a cumplir En tu vida Lo que ha prometido Sobre ti Yo decía Aquí el lunes Pregúntame Que decías pastor Decía que aquí hay gente Que aunque el diablo Ha ignorado su llamado El poder de Dios Está formando en ellos Cosas que el enemigo Dijo que arrancó Alguien alabia a Dios aquí Y le decía el lunes Hablaba anoche en el monte Porque estaba bajo una locura Y decía El diablo se le olvidó Que aunque Sansón Le cortaron los moños Le volvieron a crecer de nuevo Y aquí hay gente Que aunque está pasando Momento difícil Al diablo se le olvidó Que el pelo Le está creciendo de nuevo Alguien alabia a Dios Aunque cometieron errores El pelo Te está creciendo de nuevo Con mucho respeto Toca a dos personas Dile el pelo Me está creciendo de nuevo Alguien puede alabia a Dios El que te permitió el proceso Espérate En medio de la burla ¿Estás listo para que oremos? En medio de la burla Porque a veces tú eres un guerrero de victoria Pero el enemigo te convierte en la burla de la gente Si Ali El arrepentimiento produce Que el pelo te vuelva a crecer Yo no conozco el error Que cometiste Pero Dios te dice Si hay un arrepentimiento genuino Donde el diablo cortó Ahí Dios va a redificar de nuevo Esta iglesia está muy callada Pastor Rey Esta iglesia está muy silenciada Lo repito Aquí hay gente Que Dios le dice El lugar donde te cortaron el pelo Ahí en tierra de los filisteos Dios va a levantar retoño de ti Y me impacta mucho Y digan que Que en la tierra donde Aquel tipo llamado Sansón Pasó su mayor vergüenza Dios le entregó su mayor victoria Porque el día que Satanás Lo sacó para burlarse Ese día él no tenía ojos Ni tenía cabello Pero ese día mató más gente Sin cabello y ojo Que lo que mató en todo el ministerio Con ojo y cabello Dios no necesita tus fuerzas Necesita un arrepentimiento genuino Si hay un arrepentimiento genuino Los que dejaron Los que te dejaron en la tumba Tendrán que verte resucitar Alguien puede decir Amén a eso aquí Dile que te quede cerca El perdón sana Dile el perdón sana Oh gracias Señor Por la victoria Alguien diga Amén a eso aquí Dile que te quede cerca Libera a tú El que tú tienes amarrado Dile el perdón sana Yo no sé a quién Tiene que perdonar Pero Dios te dice Que este día libéralo Suéltalo Tome su ofrenda Haciendo un estudio profundo Sobre las enfermedades cardiovasculares Conociendo las enfermedades Y aquel personaje llamado cardiópata Que es el enfermo del corazón Se ha descubierto entre los cardiólogos Los psicólogos Y los líderes espirituales Que el 99% de las enfermedades cardíacas Son producto de raíz de amalgura Que la obstrucción de la sangre Y la falta de circulación Es producto de tranques sentimentales Que detienen hasta la circulación Que detienen hasta la circulación de la sangre Esa vaina que solté En 26 años Usted no la va a escuchar ahí Y usted me pregunta Díganlo de nuevo Y yo no sé lo que voy a decir para atrás Yo le dije a Dios ¿Qué es esto? Y me digo Toda la gente O la mayoría de gente Que sufre del corazón Es porque tiene falta de perdón Se dañó esta cosa aquí Mi señor Yo le dije Háblame entonces Y me dijo Gente que en vez de un corazón Lo que tienen es una cárcel Y tienen tanta gente presa ahí adentro Que no saben cómo atenderlo Hay gente que tiene una preventiva Dentro del corazón Es más hay gente Que el corazón de ellos Son los azulitos O que odian tanta gente Y la tienen tranca ahí Que cuando tú quieres ser libre Tú Tus presos No te dejan ser libre Y lo grande el caso Que esa gente viene a la iglesia Y cuando el poder cae Ellos sienten Espérate No canten ahora ¿Y cómo es que tú sientes? Si el padrato tuyo Tú no lo puedes ver En la casa de tu mamá ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Cómo es que tú estás sintiendo? Pero si tú eres la cristiana Y hay tres impíos En tu casa Y a los tres tú no le hablas Y que porque te roban jabón Y te roban Pa' teniente Preña Tú estás viendo la vaina Por favor Hay gente que Dios le dice En este día Es tan profundo La liberación Que por no liberar Gente Tú tienes ataduras internas Que te tienen lo tuyo Retenido Y esta noche Antes de orar No me importa Que no hable de dinero El dinero está En la mano de Dios El Señor te dice Abre tu cárcel Suelta tus presos Para que vivas una vida de paz Y las heridas que te hicieron Serán liberadas A través del perdón A mí A esa mujer que está ahí Y a muchos ministros Que están aquí Hemos llegado a victoria Sangrando por golpes De gente Que uno nunca pensó Que le iban a golpear Pero la obra de Dios Se ha detenido Oye como que yo trabajo Con ellos Lo pongo loco Pues yo tengo que Hacerme una autoliberación La guerra más fuerte Conmigo Es con los predicadores Mimos Y con pastores Si Para muchos pastores Yo no debí Ser un predicador Hacia donde Dios Me está llevando E incluso Hay gente que entiende Que a donde tú estás Tenían que estar ellos Y ya esa Esa mala Maña Lo lleva a odiarte Aún hablándote Porque hay gente Que sabe odiarte Y aún sigue dirigiéndote La palabra Si porque los enemigos Públicos Son más fácil Bregar con ellos Lo duro es bregar Con los que te siguen Hablando Y te quieren puñalear Eso es lo más fuerte Entonces mira Como yo brego con ellos Pregúntame como Yo los sigo A todos en sus redes Y desde que sé Que suben algo Le comento Gloria a Dios Dios te está usando Y le doy like En la mañana Like en la tarde Y like en la noche Dos cosas yo hago con ellos Lo libero a ellos Y me curo en salud yo Ahora lo que lo pone loco Es que a nada de los míos Yo le doy like Y yo le doy like A todos los de ellos ¿Sabe lo que significa eso? Mátate tú solo Gloria a Dios Alguien puede Lavar a Dios aquí ¿Sabe por qué? Porque la meta del diablo Es llevarte al jueguito Tú no me das like Yo no te doy like Tú no me No yo le comento A todo el mundo Yo me Mira Una vaina loca Yo me meto en like De gente que no lo conoce Ni el diablo Que hay tres gente Y yo me meto Y le pongo Sigue avanzando Y después me testean En privado Pero fue usted Pastor Michael Digo si Te voy a mandar una nota Estoy orando por ti Para que crezca Pero como usted Entro a mi life Necesitas curarte En salud Y no dejes Que los amargados Te lleven A las amarguras De ellos Ese que está ahí Sabe que es mi escudero Que hay un predicador En mi país De renombre Yo le digo a él Y se lo mando a decir Con él Dile como quiere el chivo Si lo quiere picante Si lo quiere con guineo Si lo quiere con moro Dile que como lo quiere Que si quiere chivito Que si quiere ternero Y usted me preguntará Que favor te hicieron No Liberándolo a ellos Porque hay gente Que no ha sido libre Y odia tu vida No por lo malo que hace Sino por lo que Dios Está haciendo contigo Alguien puede No todo el tiempo Que la gente Te declara una guerra Y te odia Es por lo malo que hace No El odio hacia Daniel Vino porque oraba Tres veces al día Hay gente Que está odiando Tu vida No por tus malas prácticas Sino por el deseo De hacerlo bien Mi tosanda Calla Pero aunque te cueste Cúrate en salud No le detenga el diálogo Si ellos deciden Porque hay uno Que cuando yo lo ataco Mucho con los light Entonces me bloquea Hay uno que me bloquea Toda la semana Y yo lo sigo Hasta en Twitter Y yo le digo ¿Qué fue lo que le hicimos? Que crecimos a dos millas Un chismas que él Y ya eso es un odio Esa gente ¿Para qué cielo Que va a alba? Yo quisiera saber Que aquí hay gente Que está haciendo planes Para subir a la gloria eterna Pero ¿En qué departamento Tú vas a estar? ¿En qué cabaña Tú vas a estar? ¿En la VIP? Póngase de pie Póngase de pie ¿Chema? ¿En la VIP? Póngase de pie ¿En la VIP? Póngase de pie